¡Suscríbete al canal! No vi a nadie cerca, ¿tú sabes algo morado? Yo no vi nada, no hay nuevo en este juego y no mataría ni una mosca Hmm, yo quería ir a ver al blanco salir de ahí, debe ser él Celeste está ciego, lo mató enfrente de tus ojos Nadie sospecha nada de nosotros Vamos, vamos Mike, hay que hacer otra doble kill Uy, Rancor se viene con nosotros, a ver qué quiere hacer Mike Y si le matamos a Rancor, vale, ha apagado las luces, a ver Rancor ¡Eh! ¡Eh! ¡Que la ha matado, se la ha cargado! ¡Me tengo que ir de aquí, corre! ¡Escápate! ¡No, qué hago! ¡Para arriba, para arriba! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ostras! ¡No, qué hago, a mí no! ¡Sí, lo ha matado, se la tiene que ir a la calculated a la disciplina! ¡No, qué hago! ¡No, qué hago!